señoras y me quiere hacer que la carita de la carita es de la carita señores vamos a presentar la estufa que nancy no pero la estufa cuántos días tiene así de cuántas veces tú has venido y que limpia para que yo le hable de lío porque le trajo una caeta ahorita eso es el macho tuyo ese que te pone a vibrar a ti si lo dice bien te pones una maeta india a mí no me amenaza eso no me amenaza que no me amenaza a mí no me amenaza si me dice el nombre de liopo te voy a dar una maeta como no 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 pero esperate para yo no te escuché como que se llama lopio no 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 liopo di liopo lopio no no quién dice que yo tenemos que yo te enamoró de quién yo viste que te dió la mujer ayer y tú y práctica eso es lo que tú eres que es lo que yo soy? Nancy espere, 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 dímelo otra vez, aquello no me lo dice en mi cara que es lo que yo soy? y práctica, esa es mi madre tú, ¿cuándo dices tú me la dices? yo no escuché, te salvas de pollo, yo no escuché, ¿qué es lo que yo soy? dímelo, pues se enamora la una y se va a mentir ella no sabe decir, que me lo diga en la cara, cuándo dices? dímelo que te voy a dar unas pelas y me dice, y práctica, dámelo dímelo, que me tome el agua, que me quites descansante contigo nunca está cansado, ¿tú quieres descansar conmigo? vamos, que el aire está prendido en la habitación si tú tienes valor, Nancy claro que yo tengo valor, pero yo vine a limpiar tú tienes valor, es para entrar a la habitación mía ¿a qué no entran? mira, ahí ¿a quién? pero ahí se lo mando más allá, a mí no me gusta yo no como perro, yo no lo traigo un hombre de aquí ¿a quién tú le estás diciendo peo? ¿a quién tú le estás diciendo peo? ¿a quién? ¿a mí? no, a ti no ¿a quién? a Amy ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama él? ay dios mío, que ya me metí iba a saber, se me cae en mi casa yo soy un cantante, yo voy a desayunar déjame dar un masajito, ve moreno, carame un masajito lo voy a tomar tranquila con aceite, mira con ese aceite pero tú sí eres malagradecida, eh por eso que la gente habla de ti oye, vienen gente a conocerla, eh, y hasta una rubia enamorada de ella no me guste, me gusta el parro una rubia, di que oye ay, 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 sí tú viste que yo tenía que lo voy a estar enamorado no te lleves revuerto cuando tú vayas a trabajar que eso sí fue bueno, hasta a mí me gustó ¿la tipa te gustó? ¡eh! oye, ay, le gustó le gustó la tipa me tenía la verdad, fue a ti le gustó la tipa, ya lo dijiste, ya lo dijiste lo dijiste lo dijiste me gustan los tomes ah, sí qué, ay, no te paro pero yo te me metiste y por qué tú me sales cogiendo a mí jablador, mayito, jablador yo te coja y te hueve un mangú hueve un mangú un mangú con un salami te saliste cogiéndole tú con una escopeta voy a meterme en mi espelta, guato entonces yo salí en toalla pariguaya oye, ella misma le dijo pariguaya ¡eh, pariguaya! yo la pasión yo no le limpié los tallos es así todo le voy a enseñar los muebles, señor pero ustedes vean ella viene todos los días hay que limpiar los muebles están igualitos yo lleno de polvo porque yo contando con Nancy que aunque yo dejo a Nancy sola aquí me voy y Nancy se queda de que trabajando y es viendo novelas o viendo películas porno porque eso es lo que ella va a ver es película de malas palabras ¿cómo? se mete a la habitación ella como? se mete a la habitación ella como? se mete a la habitación se mete a la funda ella le está por la funda nooo eso te lo dice ella eres galleta eso te lo dice mire y bamba también se lo come y se acuerda en la cama tuya y se pone a beber es verdad a mí me dijeron que miren que tú te acuerdas en tanga en tanga en la habitación mía en la cama me lo dijeron cuando tú te vas yo no así estaba ella allí hay que hablar hoy mentira yo le iba a contar tú eres estúpida tú eres una estúpida no más que tú tú eres muy estúpida y una canalla sin palabras sin palabras sin palabras ¿eh? pero nada nada si esa que tú me hiciste a mí mira otro día no me va a pasar ¿qué yo te dice? ¿cómo te dice no? otro día no me va a pasar ¿qué yo te dice no? ¿qué yo te dice no? ¿qué yo te dice no? que no quisiste ¿qué yo te dice no? 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 ay a mi paciente por ahí me voy a meter con los de la tigre ok está bien me duele la tigre la tigre siempre con un inverte que le duele la cabeza me duele la cabeza me duele esto pero otro día no me pasa ven con tu drama si que hay que después viene mami ay que esto que aquello otro día no me pasa ya tú sabes sigue de hipócrita otro día no me pasa tú me gusta oye te voy a soltar por eso yo estoy solo por eso yo no me caso ni me voy a casar con algo eso es que es bello eso es que es bello yo no sé así se dice que los homies se meten ay 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 miren a Nancy te grabé los panty oye Nancy se tiró ¿tú lo vas a viste Nancy? ¡Felicidades!